¿Qué tal amigos del apostadero? Los recibimos en Campinox, les agradecemos la visita y hoy les vamos a mostrar lo que es safari, pantalones y camisa, como la que ustedes ven que yo tengo puesta en camuflado 3D pero también las tienen en camuflado ejercicio y en colores, en verde, en negro, bueno un clásico de Campinox para los cazadores es nuestro safari, confeccionado en este caso en gabardina camuflado 3D, bolsillos muy amplios, muy grandes, bolsillo trampa arriba todo matelaseado por dentro, bolsillo adentro también, cierre diente de perro que es un cierre muy muy fuerte, trampa de frío en las mangas y ahora estamos sacando también el pantalón de combate para los cazadores en gabardina con todos los bolsillos como tiene acostumbrado Campinox refuerzos en las rodillas, bolsillos laterales, bolsillos arriba y bolsillos atrás los pantalones los tienen en camuflado 3D, en camuflado ejercicio, en negro, en verde bueno y ahora les voy a mostrar una prenda que es una chaqueta viene toda forrada por dentro con red para que no se pegue al cuerpo esta es una prenda ideal para 20 grados de temperatura, 18, es decir, es una prenda muy liviana, muy cómoda muy parecido al safari pero sin todo el abrigo que tiene el safari pero es una prenda muy muy cómoda, por supuesto esto es ristop, muy muy cómoda es una prenda que viene también con capucha atrás, que se saca del cuello bolsillos trampa arriba, bolsillos plaqué adelante, muy bonita prenda por último la camisa que tengo puesta, gabardina, camuflado 3D, bolsillos arriba muy muy cómoda, muy amplia, muy suelta una confección muy linda, muy amplia y muy cómoda para llevar bueno, les agradecemos la visita, los esperamos como siempre en nuestra página web www.campinox.com.ar y como siempre les digo, todos nuestros productos son de industria argentina fabricados por argentinos para los argentinos gracias y hasta la próxima gracias